tenemos que decir también caramba la Venezuela con gasolina la Venezuela con gasolina a un precio que no sea obsceno no en relación a los otros precios sino en relación a el ingreso del venezolano yo debo confesarles mi asombro cuando escucho a los voceros del ex gobierno del señor maduro moros comparando no justificando el precio de la gasolina el nuevo precio de la gasolina como todos saben ya a estas alturas no tiene sentido informar sobre ello porque el país ha estado muy pendiente de este asunto y sabemos que tenemos ahora un sistema híbrido un sistema dual de precios este ideal por cierto para el desarrollo de toda una drama de corrupción todo un mercado negro porque hay un precio que establece que la gasolina va a costar 5.000 bolívares el litro y hay otro precio que establece que la gasolina va a costar 98.000 bolívares el litro medio dólar de acuerdo a la tasa del banco central de Venezuela 95.000 97.000 98.000 bolívares el litro es decir la diferencia entre un precio y el otro es abrumadoramente bestial lo cual por cierto establece entonces todo lo que llaman los economistas de manera elegante los incentivos negativos para el desarrollo de un conjunto de anomalías del mercado eso dicho de esa manera repito elegante puede sonar a expresión en debate académico de intercambio escolar bueno sencillamente está servida la mesa para que siga la fiesta de la corrupción en otros términos les recuerdan que el viernes decíamos nosotros conversando con Luis Olivero acá en el programa bueno vienen unos anuncios si es verdad que va a haber un nuevo precio de la gasolina cómo van a hacer con toda esta trama de corrupción que se ha generado con todas las mafias verdirrojas que en cada bomba de gasolina en cada estación de servicio ha surgido con todas sus ramificaciones que les va a hacer les van a decir a mira vale por cierto se te acabó el se te acabó la manguagua pues se te acabó la fiesta recoge tus cachachas recoge tus soldados recoge tu cosa recoge tu jeep y te bajan a trabajar pues a la frontera proteger el país ustedes creen eso bueno decíamos el viernes con el economista experto en el tema energético Luis Olivero que eso parecía poco poco probable efectivamente bueno aquí tenemos la respuesta la respuesta que tenemos es que no se ordenó el mercado interno de los combustibles no lo que se estableció lo que se oficializó fue exactamente el desorden este sistema híbrido que repito plantea todos los escenarios para todas las posibilidades para que la corrupción y el mercado negro se mantenga cuando se establece pues un precio del litro de gasolina tan abismalmente diferente al otro precio el precio subsidiado 5 mil bolívares el litro y el no subsidiado 95 mil bolívares el litro 95 mil 98 casi 100 mil bolívares el litro por supuesto están planteadas todos los los estímulos para el desarrollo del mercado negro porque hay otra cosa que hay que decir plantean los voceros del gobierno incluyendo al mismo señor mauro moros que bueno la gran mayoría de las estaciones de servicio en el país van a vender la gasolina a 5 mil bolívares el litro hasta 120 litros mensuales por supuesto un par de requisitos o estar adscrito al sistema del carnet este bochornoso el carnet este que utiliza el pesú para escanearlo en los puntos rojos en cada elección ese carnet de manipulación y extorsión política que llaman el carnet de la patria bueno ese sería el sistema para tener acceso al subsidio del combustible ese o tener el carro correctamente inscrito en el INTT el Instituto Nacional de Transporte Terrestre bueno ya eso plantea este también nuevas oportunidades nuevas y funestas posibilidades para matraca y corrupción todo requisito que tú montes todo el cabala que tú montes todo todo policía acostado que tú montes entre el vehículo y el pico de la gasolina este es una oportunidad para la corrupción pero bueno aparte de eso informan que va a haber 200 estaciones de servicio que van a vender libremente la el combustible a el precio lo que llaman el precio internacional 0.5 dólares medio dólar y dicen que esas 200 bombas se van a nutrir van a recibir su combustible porque unos empresarios privados que nadie dice quiénes son por cierto nadie especifica cuál es el mecanismo para escoger a esas 200 bombas y a esos 200 propietarios nadie dice cuándo licitaron eso y con qué criterios establecieron esa lista nadie lo dice ok apenas anoche se supo cuál es el listado de esas 200 bombas bueno dicen que van a adquirir el combustible porque ellas me esos mismos empresarios privados los van a traer importándolo con sus dólares y por eso van a poder vender en dólares por supuesto usted que me escucha que es una persona seria sabe que eso es cuba sabe que eso es mentira cuál es el empresario dueño de una estación de servicio que puede montar una flota de tanquero o un tanquero al menos cuál es el dueño de estación de servicio que puede comprar gasolina del otro lado del océano y traerlo acá no pasando por encima por cierto de sanciones internacionales etcétera etcétera verdad que suena a coba bueno si le suena a coba si le sabe a coba si le parece coba debe ser porque es coba debe ser porque es mentira y si es así entonces la pregunta es si no traen la gasolina del exterior si esa gasolina no se produce en el país entonces de dónde sale esa gasolina la respuesta más sencilla es que esas 200 bombas van a traer la gasolina de las mil y pico de bombas que supuestamente la van a vender subsidiada por eso muy probablemente este en las bombas que venden gasolina subsidiada no va a encontrar gasolina o se va a acabar muy rápido o no abrió hoy porque esa gasolina que estaba allí en realidad la va a encontrar a precio internacional en una de estas 200 privilegiadas bombas me explico o sea tenemos una situación que expresa la vocación del régimen de atender en primer lugar no las necesidades del país porque esta es otra cosa que hay que decirlo es que yo soy acaso un genio que se da cuenta de cosas que el gobierno no se da cuenta yo tengo un cerebro adjunto tengo una neurona de majo otro jardín o asdrúbal oliveros o cualquiera de los venezolanos que nada más que ver esto dicen caramba esto es una fiesta de corrupción esto es un caribe gasolinero será que los venezolanos que estamos viendo eso somos más preclaros no somos más agudos en nuestra visión que cualquiera de estos no chico no el gobierno lo sabe claro que lo sabe y porque lo sabe lo hace porque su prioridad no es ordenar el mercado interno de combustible su prioridad no es que usted tenga acceso al combustible y que lo tenga acceso a precios razonables esa no es su prioridad su prioridad es mantenerse en el poder al costo que sea haciendo lo que sea y para eso en primer lugar un gobierno que no tiene respaldo popular un gobierno que no tiene ideas un gobierno que no tiene política que no tiene prestigio que no tiene carisma y que no tiene dinero lo único que tiene es la fuerza entonces tiene que hacerle carantoñas a quienes tienen la fuerza a quienes tienen los uniformes las armas etcétera no para mantenerse en el poder para seguir con ese apoyo independientemente que se ha conseguido a través de mecanismos como estos entienden entonces ellos necesitan que ese sector siga contento ahí tienes pues tus 200 bombas para que resuelvas pues directamente o a través de persona interpuesta ahí tiene su objetivo es ese mantenerse en el poder y este mecanismo que abre puertas a la corrupción le sirve para eso hay que decir una verdad que hasta ahora no ha sido suficientemente expresada que no ha sido suficientemente planteada porque todo ha sido visto desde la perspectiva de quienes tienen un vehículo uno o dos vehículos de quienes tienen la necesidad de llenar su tanque de combustible es el tema el tema del transporte público señores un excelente alcalde que tuvo la ciudad de Bogotá realmente excelente creo que era de apellido Peñalosa este dijo alguna vez que una ciudad justa y funcional no era aquella donde todos los ciudadanos tuvieran carro un carro en buenas condiciones un carro espectacular dijo esa no es la esa no es la ciudad ideal la ciudad ideal es aquella donde el transporte público sea de tan extraordinaria calidad con la prestación de un servicio de tan extraordinaria calidad que hasta los ricos prefieran dejar su carro en su casa para montarse en ese excelente sistema de transporte público y es verdad es verdad entonces toda esta cosa que estamos diciendo a propósito del sistema de los nuevos precios de la gasolina del desorden de la corrupción de la forma como sigue administrándose esto no para el beneficio del país sino para la constitución de grupos de cazadores de renta que se aprovechen del desorden lo transformen en industria además de todo esto hay que ver esa otra realidad caramba estos señores no han creado ninguna alternativa de transporte público decente la única creación del chavismo en materia de transporte público son las perreras las perreras era algo que existía antes únicamente en el estado bolívar en algunas zonas urbanas del estado bolívar eran vehículos que no estaban diseñados para el transporte público camionetas picó improvisadas le ponía unos asientos improvisados un techo improvisado en la parte de atrás y cargaban a la gente si como animales por eso les llamaba así las perreras bueno ahora las perreras están en todo el país las perreras son el símbolo del transporte colectivo de la era chavo madurista pero todo lo que el país tenía en esa materia los autobuses los carritos por puestos las camioneticas y sobre todo el metro todo eso fue destruido todo eso fue destruido los autobuses bueno prácticamente al no tener cómo renovar flota colapsaron las camioneticas la pugna entre el gobierno y los servidores públicos los prestadores privados de servicio público ha sido histórica porque han buscado siempre cómo asfixiarlos en vez de cómo normarlos y finalmente lo que le hicieron al metro de caracas bueno no tiene nombre pues agarraron uno de los emblemas uno de los orgullos del venezolano y lo transformaron en la porquería que hoy es entonces no basta con decir que la aprobación de un subsidio masivo por 90 días para el transporte público es otra ventana a las conductas irregulares porque prácticamente no están con están diciéndole a los dueños de camionetas por puesto y a los autobuses que sobrevivan están diciendo mira más negocio para ti más negocio que trabajar más negocio que prestar el servicio es traficar con ese combustible casi gratuito al que vas a tener acceso aparte de eso está el tema de que no tienes alternativas el usuario no tiene alternativas entonces estamos un país donde progresivamente tener vehículo y poder movilizarlo va a ser privilegio de cada vez menos pero no tienes una alternativa de transporte público que sea viable que sea útil que sea decente que sea funcional eso es la venezuela madurista esa es la situación que hoy estamos confrontando y que tenemos que cambiar vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimas y 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